El Pájaro Y mientras agoniza, olvidando su dolor, entona un canto más hermoso que el de la Alondra y el Ruiseñor. El mundo entero se detiene a escucharlo, y Dios en el cielo sonríe, porque lo mejor solo se compra a precio de gran dolor, o al menos eso dice la leyenda. El Pájaro Espino Los Años Perdidos Roma, 1942 Gan contributions Ustedes pueden quedar en la calle ¡Alejante número 8 y llegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Su vena? Son gente muy pobre. Sus hijos están hambrientos. ¡Carne! ¡Pollo! Hace meses que no lo probamos. Solo nos dan macarrones. Por Dios, tened piedad de ellos. De putas y bebiendo. Todos los curas son iguales. Continúa, curita. Y no vuelvas a saltarte el toque de queda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 No es mucho, pero es algo. Diles que salgan. Dios mío, ¿cuántos? Los aliados han desembarcado en Sicilia. Mussolini no puede durar, no faltará mucho. Falta demasiado. Sed todos bienvenidos. Ya no la necesitáis. Podéis quitaros esto. Es la ley. Es la ley fascista. Esta es la casa de Dios. Si Dios existe, se ha olvidado de nosotros. Puede que nosotros le hayamos olvidado a él. Este hombre duda del poder de Dios. Así que, confiad en mí. Ahora estáis bajo mi protección y nadie os hará daño. No necesitas esto. Seguidme. No. 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 Ya hay demasiados. Si los fascistas se enteran, ¿qué será de mí? Esta es mi iglesia. Yo soy el responsable. Todos somos responsables, padre. Le absuelvo de responsabilidad. Si las autoridades lo descubren, diré que yo soy el culpable. Pero... Ahora vuelva a su cena. Es mejor que no sepa nada. Vamos. Adelante. Venid por aquí. Seguidme. Vamos. No es mucho, lo sé, pero por lo menos aquí estaréis a salvo. Le doy las gracias desde el fondo de mi corazón. Es un santo. No. 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 Ni mucho menos. Por favor. Por favor. Mañana intentaré traerte un médico. Mientras tanto, ponte lo más cómodo que puedas. Padre, este es mi nieto Samuel. Protéjalo. Y encuentre un lugar seguro para él. Si es que ese sitio aún existe, los dos podréis vivir allí. No quiero vivir. Vi lo que los nazis le hicieron a sus padres, a mi esposa. Pero ahora que sé que el niño está salvo, quiero estar con ella. Haré lo que pueda por él. Lo jura por su sagrado y solemne amor a Dios. Lo juro por mis votos sacerdotales. Ahora descansa. Son demasiados. Ya no queda comida para mañana. Encontraré algo. Y necesitamos medicinas. Las encontraré. Tiene que descansar, monseñor. Es imposible hacer más. No. Haremos lo que pagamos. No. Haremos lo que pagamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, Dane. Todos sabemos que el líder actual de Alemania es Adolf Hitler. ¿Puedes decirme cómo se llama su aliado, el dictador italiano? ¿Estás ahí, Dane? ¡Mamá! ¡Dane! ¡Dane, vuelve aquí ahora mismo! ¡La clase no ha terminado! ¡Mamá! 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 No, señor H. Cuida tus morales. Gracias. Me ha preguntado por Roma. Allí es donde está tu amigo el arzobispo, ¿verdad? Así es. ¿Conoce al papa? Se ha reunido con él un par de veces, sí. ¿Ha habido suerte? No van a seguir perforando, mamá. Tony se ha alistado. Tiene que llover. Lloverá. Cuando Dios quiera, hija. Cuando lleve una semana, desearemos todos que pare. Vamos. Que tengáis un buen día, niños. Seguiremos con las clases el lunes. Cambio y corto. ¿Por qué nos llama, niños? No soy una niña. Lo eres y aún lo serás un poco más, Justine. Oye, ¿por qué no vas a prepararnos el té? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no la señora Smith? Porque está bastante ocupada con la cena. Venga, ve. ¿Sabes qué te digo? Que me entran ganas de ir y perforar el pozo yo misma. No, Maggie. Es trabajo de hombres. Igual que llevar el rancho y no lo he hecho nada mal. No está bien. Tus hermanos deberían estar aquí. Pero no están. Bob y Jack están luchando en Nueva Guinea. Así que me temo que drogueda me toca a mí, mamá. ¿Te guste o no? ¿Para qué molestarte? El rancho no es nuestro, es de la iglesia. Por eso tenemos que cuidarlo. Mi padre encontraría agua si estuviera aquí. Todo el líquido que encontraría sería cerveza en el bar más cercano. Lo siento, no quería decir eso. Sí que querías. Lo dices siempre. Si tanto le odiabas, ¿por qué te casaste con él? ¿Justine? Yo iré con ella, mamá. Ten cuidado con lo que dices, Maggie. Tu hija no debe crecer creyendo que su padre es el demonio. ¿Por qué no? Es la verdad. Entonces, si es cierto, ¿por qué te casaste con él? Mamá, es agua pasada. Para ella no. ¿Y qué pensará Dane? Luke ni siquiera es su verdadero padre. Por favor, te va a huir. Algún día se tendrá que enterar. No tiene por qué. Si se supiera, destrozaría la posición del padre Ralph en la iglesia. Mamá, Luke no está aquí. Ralph no está aquí. Yo soy el padre y la madre de Dane y es todo lo que necesitas saber. ¿Y no crees que la sangre pesará? El chico está convencido de que quiere ser sacerdote igual que su padre. Es solo un niño. Se le pasará. Eso espero, porque si no, lo perderás también a él, por Dios. Por favor. Que llueva. Dios, por favor, mándanos un poco de lluvia y termina con la sequía. Y bendice a Justine, a la abuela Fy, al tío Jack y a mamá. Y muy especialmente a mi padre, esté donde esté. Amén. Bien, a la cama. ¿Echas de menos a tu padre? Bueno, yo no lo conozco, así que no puedo echarle de menos. Pero echo de menos no tener padre. Sí, lo sé. Justine cree que le odias. ¿Odiarle? Esa es una palabra muy fuerte. No odio a tu padre. ¿Volverá alguna vez? ¿Por qué? ¿No tienes bastante conmigo? Sí, eres la mejor madre del mundo. Eso lo dices ahora, pero algún día conocerás a una chica preciosa. Te enamorarás de ella, os casaréis y tendréis muchos hijos. Y entonces ella será la mejor madre del mundo. No, seré sacerdote. Los sacerdotes no se casan. Eres muy joven para pensar en esas cosas. ¿Por qué? ¿Te importaría? No. No si es de verdad lo que quieres. Pero es una decisión muy importante, así que espera ser un poco más mayor. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Que duermas bien. Y que no piquen las pulgas en la cama. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo? Solo practico para cuando sea actriz. ¿Así pareces mucho mayor? Ya soy mayor. No para mí. Aún sigues siendo mi niña. Lo estoy intentando, Justine. Sé que echas de menos a tu padre, pero no está aquí. Siempre le llamas tu padre. Nunca dices mi marido. Tal vez eso sea, porque no me considero su esposa. Pero no estáis divorciados. Sois católicos, no os podéis divorciar. Y tenías que haberle querido para casarte con él. Por amor de Dios, Justine. Sí, creí que le quería, pero eso fue antes de darme cuenta de que estaba equivocada. Pero te tuve a ti, así que no todo fue malo. Bueno, por lo menos hubo algo bueno. Ojalá estuviera aquí. Eso no va a ocurrir, lo siento. Pero así son las cosas. Por lo menos él me quería. ¿Y crees que yo no? Tu padre no es el hombre que tú crees. Y quítate ese maquillaje antes de acostarte. Propiedades rurales en Australia, si continúa esta sequía que dura desde hace dos años. Fuera del país, las tropas australianas siguen ganando terreno en Nueva Guinea. Pero el número de bajas a mano de los japoneses no ha dejado de aumentar. Después de la invasión de Sicilia, los aliados han anunciado que ninguna ciudad italiana, ni siquiera Roma... No bombardearán el Vaticano. Él estará salvo. En la historia histórica. Entre tanto, fuertes bombardeos desde el aire y desde el mar. Virgen María. Virgen María. Madre de Jesús. Ten piedad de mí. Aparta de mí este cáliz. Pienso en ella cada minuto de mi vida. Déjame olvidarla. Deja que te sirva en paz. Estoy arrepentido. No volveré a verla nunca. Pero por favor, te lo suplico. Aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz. Dios. 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 Y nunca supo que era su madre. ¿De qué te ríes? De ti. Estás muy graciosa. Esto es un melodrama. Se supone que tiene que ser triste. No vale reírse. ¿Por qué quieres ser actriz? Me gusta ser otras personas. No me gusta ser yo. Odio este sitio. No hay nada que hacer. No se puede hablar con nadie. Puedes hablar conmigo. Pero tú solo hablas de Jesús. Eres muy aburrido. Yo quiero ser como ella. Como Mary Carson. Una mujer rica e interesante. ¿Quería a Jesús? Seguro que sí. Dejó todo su dinero a la iglesia. En realidad, dejó todo su dinero a ese cura que a mamá le gusta tanto. Al padre Ralph. Es un arzobispo. Seguro que hubo algo entre ellos. Seguro que ella estaba enamorada de él. No se puede querer a un cura. Sí que se puede. No te puedes casar. Pero no hay nada que evite que te enamores de uno. Es muy romántico estar enamorada de un hombre que nunca será tuyo. ¿Crees que mamá quiso alguna vez a papá? Claro. Cuando se casaron. ¿Y por qué le odia tanto ahora? Él la abandonó. No es verdad. Él era maravilloso con ella. Ella fue quien le dejó. Me lo ha dicho la señora Smith. Yo nunca haría eso. Nunca abandonaría a un hombre si la amase de verdad. Ojalá viniese papá y me sacase de aquí. Sí. Iríamos a Sidney. Y me convertiría en una gran actriz y le cuidaría siempre. La abuela ya está aquí. Será mejor que me quite el maquillaje. Ya sabes cómo se pone. ¿Mamá? Mamá, la señora Smith quiere saber... Mamá, ¿te encuentras bien? Aquí es donde conociste a Luke, ¿verdad? Donde te cortejó. No debiste abandonarlo. Es tu esposo. Vuelve con él, te lo suplico. Y tened hijos. Tened muchos hijos. Mamá. ¿Qué ocurre? Querida mamá, seguro que te sorprenderá recibir esta carta. Es difícil creer que han pasado tres años desde que nos separamos. Desde entonces he visto muchas cosas, mamá. En el norte de África. En Europa. Bien. Como sabes, mamá, nos han enviado a Nueva Guinea a detener a los japoneses. Sí. Estos últimos ocho meses hemos estado luchando con fuerza en Kakola. La jungla es el purgatorio, mamá. Un grupo de recién llegados cayó en una emboscada. Estaban muy malheridos y no se podían mover por culpa de los francotiradores. Eran jóvenes. Estaban aquí desde el principio y no podíamos dejarles morir, mamá. Por eso, un par de chicos y yo fuimos a buscarlos. Para eso estamos aquí, ¿verdad, mamá? Cuando llegamos donde estaban empezamos a sacarlos de aquel agujero y de repente aparecieron japoneses por todas partes. Como fantasmas. Al principio, defendimos la posición, pero teníamos que salir de allí. Estábamos atrapados, así que me lancé sin pensarlo. No sé qué pasó. Creo que me cargué a un par. El caso es que uno de ellos me alcanzó a mí. Ahora ya estoy bien. Me han visto unos especialistas. Nada serio, solo que... nunca podrá tener hijos. Nunca. Si eso no es serio, ya me dirás qué es. Pero... por lo menos le licenciarán. Volverá a casa. Necesitamos un hombre en el rancho. ¿Qué tal? No te cuantan? No. No te cuantan. No te cuantan. Sí. ¡Gracias! ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo te encuentras? ¿Quieres una taza de té? Creo que la necesitas. Algunos dirían que ha sido una suerte que pasara por aquí. Pero el agradecimiento nunca ha sido uno de tus fuertes, ¿verdad, Megan? Le he puesto cuatro de azúcar. Has tenido una ligera conmoción. De verte. He encontrado piezas para ella. Intentaré ponerla en marcha. No merece la pena. No hay agua. ¿Quién lo dice? Bill Masters. Es su perforadora. Bill Masters no sabría ni dirigir el tráfico por una calle de un solo sentido. Hay agua. Pero después de dos años sin llover, está muy profunda. Y la necesitamos. ¿Necesitamos? Es una forma de hablar. Todos los ranchos de la zona la necesitan. ¿Cómo te encuentras? Me duele la cabeza. No me extraña. Te has hecho una buena herida. Pero no creo que sea muy grave. No has respondido a mi pregunta. ¿Qué haces aquí? Bueno, tenía un poco de tiempo y se me ocurrió venir a ver a mi esposa. Hace mucho que no soy tu esposa, Luke. Y también quería ver a mi hijo. He oído rumores de que tengo un hijo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que no te importaría. Nunca te interesaste mucho por Justin. Con los chicos es diferente. Siempre quise tener un hijo. Megan. Haré lo que quieras. Pero quiero ver a mi hijo. ¿Quieres más té, abuela? No, gracias, cariño. Me echaré un rato antes de cenar. Ya está ahí tu madre. ¿Quién es ese? Ve a buscar a Justin. Dile a que es su padre. Buenos días, señora C. ¡Papá! ¡Papá! Esto sí que es un buen recibimiento. Este es Dane. Hola, Dane. Hola, papá. ¿Es usted? ¿Es usted de verdad? ¡Oh, sí! Dios mío, qué alegría volver a verle. Soy yo, señora Smith. Soy yo. Veo que ha adelgazado un poco. Tan zalamero como siempre. No ha cambiado. Bueno, soy un poco más viejo y más sabio. O es lo que me gusta pensar. ¿Por qué no vuelve a la cocina? Necesito un poco de alimento. Ahora mismo. Bienvenido a casa, Luke. Tú sí que no has cambiado. Estás más joven que nunca. Mentiroso. Bueno. No está tan mal, ¿verdad? Había olvidado lo encantador que puede ser. Sí, cuando quiere algo. Mamá, ya es mayor para cortar caña. Y está buscando un plato seguro, pero no seré yo quien se lo dé. Eres muy dura con él. Un poco de caridad cristiana no estaría mal. No volveré con Luke, mamá. Nunca me quiso. Pasaba más tiempo con sus amigos que conmigo. ¿Y los niños? Le necesitan. Y tú también, pero no vas a reconocerlo. No necesito a nadie. Todos necesitamos a alguien. Yo echo de menos a tu padre. No me digas que en estos diez años no te has sentido sola. Sé lo que es la soledad. Sí, me he sentido sola, mamá. Pero no por Luke. No, eso es obvio. Le fuiste infiel. Llevas diez años suspirando por un sacerdote. Un hombre que jamás podrá ser tuyo. Te digo a su hijo. Tu hijo necesita un padre. Luke no es su padre. Y desde luego no me fío de él. Entonces haz que cambie. Reconócelo. Eres un poco bruja. No me mires así. El padre Ralph rompió su voto más sagrado por ti. ¿Ya están en la cama? Como angelitos. Los niños se han alegrado de verme. ¿Le importa, señora C? No me importa que fumes. Pero sí que me llames señora C. Está bien, Fi. Así está mejor. Mi corazón se alegra de verte ahí sentado. Este rancho necesita un hombre. Ya lo creo. Drogueda no está en su mejor momento. No ha sido fácil, ya que la mayoría de los hombres están en el frente. Creo que has hecho un gran trabajo, teniendo en cuenta que lo tenías todo en contra. Pero si necesitas ayuda, ahora estoy aquí. ¿Cuánto tiempo? El que me necesites o quieras. Eso plantea la cuestión de dónde vas a dormir, mamá. No te preocupes, Megan. No esperaba aparecer como la famosa oveja negra y meterme en el catre contigo. Me alegro de oírlo. Usaré el viejo cuarto de los esquiladores. No es muy cómodo. Será un palacio comparado con algunos de los sitios donde he dormido. Además, esos colchones de pluma ablandan a los hombres. Es curioso, lo mismo decía ya. ¿Qué te has creído? ¿Que puedes aparecer de repente y que te baile el agua todo el mundo? Me parece que no todo el mundo. Hablo en serio, Luke. ¿Qué quieres? Nada que no estés dispuesto a dar. Eres mi mujer y ellos son mis hijos. Quiero lo que siempre he querido. Un hogar propio. Quiero estar con mi familia. Así de fácil. Luke, no puedes ignorar los últimos diez años. No puedes presentarte aquí como si nada hubiera pasado. Todos estos años los chicos necesitaban un padre. Tú me abandonaste, ¿recuerdas? ¿Y qué me dices de ti todos estos años? No me digas que no has necesitado un marido. Ni deseado un hombre. La verdadera razón que me ha traído hasta aquí es decirte que lo siento. Pedirte perdón. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Te he echado de menos. Y quiero volver contigo. Te quiero, Megan. Siempre te he querido. ¿Qué es eso? Tu dote. Hay veinte mil con diez años de intereses. No lo quiero. Cuando me abandonaste me dijiste que podía quedarme el dinero mientras no tuvieras que volver a verme. Bueno. Ya me has visto. Quédate con el dinero. Quédate con el dinero. No, no. No pueden hacer esto. Los aliados están ganando. Pueden hacer lo que quieran. Se están acercando a San Lorenzo. Tengo que ir. Esta noche no podrá hacer nada. ¡Tranquilo! Aquí están a salvo. Dime qué pasa, abuelo. Dime qué pasa. Es el fin del mundo. Dime qué pasa. Es por su culpa. Es la venganza de Dios por traerlos aquí. Incluso trajo a Judáos a un lugar cristiano. ¿Qué estáis haciendo? Volved abajo. ¡Vamos! Aquí estáis a salvo. Estáis a seis metros bajo tierra. Este es el mejor refugio antiaéreo que se ha construido jamás. Todo lo que os dije es cierto. Este es vuestro santuario. Aquí estáis a salvo. Por eso elegí este lugar. Ahora volved a vuestro sitio todos. ¡Vamos! Lo siento, padre. Lo intentamos. Escuchadme. ¡Oíd! Los bombardeos no durarán mucho. Y deberíais alegraros. Son bombas americanas, lo que significa que el fin de la guerra está cada día más cerca. ¡Vivan los yanquis! Así me gusta. Sé que todos tenéis miedo. Yo también. Pero ahora estamos en manos de Dios y hasta ahora nos ha dejado vivir. Demos gracias al Señor. ¿Rizo yo también, abuelo? Reza, Samuel. Reza con todo tu corazón. Por ese sacerdote, él será tu salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos deuda. Y perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Más líbranos deuda. Amén. Abuelo, 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 abuelo. Amén. Ch, Samuel. Ven aquí, hijo. Ven aquí. Ch, no llores. Ahora está con Dios y todo se arreglará, Samuel. Te lo prometo. Prometí a tu abuelo que estarías en un lugar seguro. Y así será. Así será. Me prometió que no habría escándalo. Y mire qué ha hecho. Faltan miles de libras de la fortuna Carson. Créame, la causa merecía la pena. Ha incumplido su palabra. Alimentos sí, medicinas, ropa sí. Esto la iglesia puede perdonarlo. Pero dinero para comprar el billete a Estados Unidos de un niño... Era un caso muy especial. Siempre es un caso muy especial. Todos son especiales. En eso tiene razón. Pero si sus enemigos se enteran, harán todo lo que esté en sus manos para destruirle. Dígame, ¿eso es la iglesia? ¿Intrigas? ¿Poder? ¿Política? Sí. Eso es la iglesia. Poder y política. Y debería haberlo aprendido hace mucho tiempo. Para ellos, usted ha cometido un crimen. La iglesia exige obediencia a sus votos. ¿Dónde estaba su voto de pobreza cuando utilizó el dinero Carson? ¿Dónde estaba su voto de obediencia cuando incumplió mi promesa? Ahí, mejor no hablar de su voto de castidad. Y para colmo, se olvida de la fortuna que está a su cargo. Droguera. También es propiedad de la iglesia. ¿Su eminencia? ¿No sabe que droguera está devastada por la sequía? En Australia suele haber sequías. Raf, Raf. Será mejor que lo vea con sus propios ojos. Voy a enviarle a Australia. Australia no. Vitorio, se lo suplico. Se lo advertí y no me hizo caso. Si esto se sabe, será un escándalo. Estará mejor lejos de aquí. Y allí puede plantear el tema del asentamiento de refugiados después de la guerra. De ese modo, lavará su reputación. Australia no. Por favor. ¿Por qué no? ¿Hay alguna tentación? En ese caso, como nuestro señor en el desierto, tendrá que aprender a resistirla. ¡Vamos! ¡Ven aquí delante! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! 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 ¿Vas a conducir? Naturalmente, este niño va a ser toda una leyenda. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No acaricies al perro antes de cenar. Toma, papá. ¡Qué buena cena, Justine! Gracias, papá. Mamá me ha ayudado. Yo solo lo he supervisado. ¿Algún día serás una excelente esposa? No pienso casarme en mucho tiempo. Voy a ser actriz. ¡Ah! ¡Mira por dónde! Vamos a tener una actriz en la familia. Solo le gusta lucirse. ¿Y tu hijo? ¿Tú qué quieres ser? Sacerdote. No me digas. ¿Y eso por qué? No lo sé, pero es lo que quiero. Muy bien. Me parece estupendo. Pero tener una esposa e hijos es también muy especial. Ha sido difícil no estar juntos. He comprado una granja. Al menos he pagado la entrada. Podríamos vivir allí todos. Y después, a lo mejor decides que tener una familia es mejor que ser sacerdote. Estos últimos días no ha estado mal, ¿verdad? Sí, desde luego. Y será cada vez mejor, os lo prometo. ¿Cuándo podemos irnos? ¿Cuándo podemos ir? Eso no depende de mí. Lo tiene que decidir vuestra madre. Pero lo hablaremos después de cenar. ¿Me pasas la sal? Pásame el pan, mamá. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. No juegas limpio, Luke. Apareces como si fueras papá Noel y les haces creer que eres el hombre más maravilloso del mundo. Es que lo soy. ¿Te asusta la oscuridad? No, me asusta perderte. No, Luke. Esto no funcionará. Al menos déjame intentarlo. Me lo debes. Y a los niños también. No, me lo debes. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maggie! ¡Mamá! ¡Me voy a Sidney! ¿Qué ha pasado? A Jack le van a ver unos especialistas. Estará una temporada en el hospital. Tengo que ir a verle. Por favor, mamá, déjame conducir. No, no. Tengo que acostumbrarme. Hija, si te vas a vivir a la granja de Luke, tendré que conducir. Me lo han dicho los chicos. Todavía no está decidido. Espero que tengáis más hijos. Varones. Ya tengo un hijo varón. ¿Y si se hace sacerdote? ¿Quién heredará todo esto si Dane no tiene hijos? De todos modos, no puede heredar drogueda. Pertenece a la iglesia. Nosotros lo explotaremos mientras haya hijos varones. Y debería ser nuestro. Tu padre y tus hermanos trabajaron mucho por el rancho. Es lo peor que pudo hacer Mary Carson. Déjenlas ahí. Gracias. ¿Seguro que te las arreglarás sola? No, Maggie, no soy una niña. Dale un beso a Jack. Buen trabajo. ¡Cuele un beso a Jack! ¡Cuele un beso a Jack! Niña, no soy un beso a Jack. Pero no soy, niña 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 niña. Que es lo que adora el stellt. Hola, me vi. Ra. Tienes muy buen aspecto. Tú también. No sabía que venías. Fue todo muy repentino. No has escrito ni llamado. En diez años nada. Solo cartas a mi madre sobre droguera. ¿Qué podía decir? Que me echabas de menos. Que volvías a casa. ¿Cómo pensabas llegar a droguera? Me quedaré en el episcopado aquí en la ciudad. Pensaba llamarte desde allí. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas ahí? Tengo que ocuparme de asuntos de la iglesia. Han cambiado mucho las cosas, Meli. Sí. Así es. Háblame de la sequía. Hace más de dos años que no llueve. Tenemos la mitad de ovejas que antes, cosa que hubiera sabido de haber leído bien los informes. Por el amor de Dios, Meggie, para el coche. ¿Por qué has vuelto? Por la sequía. Para verlo yo mismo. ¿Tanto te molesta que haya venido? Sí. No. Ralph, hace diez años me dijiste que me querías. Incluso aunque sabía que querías más a Dios, no me importó. Sin embargo, me dejaste. Volviste a Roma. Hice un gran esfuerzo para olvidarte. Sin conseguirlo. Esperé y soñé. No supe nada de ti. Y ahora, cuando creía haber encontrado una forma de vivir sin ti, apareces como caído del cielo. ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué siempre vuelves cuando creo que ya no te necesito? No he tenido elección, Meggie. La iglesia me ha enviado. No sabía que estarías en la estación. Pensaba mantenerme... mantenerme alejado. Pero ahora, al verte... Las cosas nunca serán como antes. Voy a volver con Luke. Lo has hecho muy bien. Pero tienes que agachar la cabeza. Tienes que ponerla a la altura de la del caballo. Tienes que hablarle como si fuera un amigo, pero haciéndole saber que eres el jefe. Mamá no hace eso. Es que vuestra madre siempre ha sido un poco... formal montando. ¿Quién va con mamá? Alguien que va a traer problemas. Dein, Justine. Quiero que conozcáis a alguien muy especial. El arzobispo de Bricasar ha venido desde Roma. Hola, Justine. Hola, Dane. Dane, no seas tan remilgado. Justine, compórtate. Hola, Luke. Gracias por echar una mano. No lo he hecho por ti, sino por Maggie. Iré a ver los caballos. Voy contigo. No. Tú quédate con tu madre y él. Dane. Sí, papá. Justine. ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Ha estado con el papá? Algunas veces. ¿Cómo es? Dane. No es más que un hombre. Con un vestido blanco. Justine. No tiene importancia, Maggie. Estoy acostumbrado. Y es verdad. El papa es un hombre muy especial. El representante de Dios en la tierra. Pero no es más que un hombre. Todos somos hombres que queremos servir a Dios lo mejor que podemos. Es lo que quiero hacer yo. Dane. Ya es suficiente. Es una decisión muy importante. No, no lo es. Es fácil. No discutas con el arzobispo, Dane. No discuto. Estoy de acuerdo con lo que dice. No eres más que un chiquillo. Y demasiado joven para preocuparte de tu futuro. ¿A qué has venido? Habrá cosas más importantes que hacer en Europa. Mis superiores estaban preocupados por drogueda. ¿Por qué? ¿Tan mal lo he estado haciendo? Al contrario, lo has hecho muy bien. Pero el Vaticano no entiende las sequías australianas. ¿Qué vas a hacer? ¿Rezar para que llueva? Por supuesto. Y hay otras razones. Por fin está terminando la guerra en Europa. Y hay miles de desplazados que no pueden regresar a sus casas. No tienen hogar, ni siquiera país. Tenemos que encontrarles algún sitio para vivir. ¿A qué? Para algunos, espero. Me han enviado para negociar con el gobierno australiano. ¿Van a venir aquí? ¿A algún sitio tienen que ir? Maldita sea lo que nos faltaba. Un montón de refugiados por toda Australia. ¿Luke? Se me ha quitado el apetito. Me largo. Lo siento, Ralph. ¿Por qué la gente no quiere a los refugiados? Porque son diferentes. Y a la gente no le gusta que las cosas sean diferentes. Venía aquí cuando me sentía triste o sola. Cuando quería hablar contigo. Verde. Cerraba los ojos. Y pensaba en ti. Y siempre estabas aquí. Siempre. Igual que estás ahora. ¿Es así con Dios cuando entras en una iglesia vacía? ¿Puedes hablar con él como yo venía aquí a hablar contigo? Creo que Dios ya no me oye. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Puede que sea la guerra. Puede que no quiera que las cosas cambien. ¿Qué opinas de Dey? Es un buen muchacho. Tú y Luke debéis estar orgullosos de él. ¿Quieres ser sacerdote? Dile que no, por favor. No podría soportarlo. ¿Por mí? Te perdí, por Dios. No quiero perder también a Dey. Maggie, tú no has perdido. ¿Crees que no te he querido? En todo momento, al despertar durmiendo, rezando, has estado en mi mente y en mi corazón. Necesito el calor de alguien real a mi lado, no el frío amor de Dios. Luke. Ha cambiado. ¿Quieres sentar la cabeza? Estoy embarazada. Voy a tener un hijo de Luke. ¿Qué? Eso era lo que querías, ¿no? Cásate con Luke y sé feliz, dijiste. Casaos y tened muchos hijos. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a ser una buena chica católica y tener muchos, muchos hijos. ¿Serán todos hijos de Luke? Eso es exactamente lo que tú me dijiste. Hola, Luke. ¿Tú otra vez? Por el bien de Maggie, tú y yo deberíamos aclarar algunas cosas. No hay nada que aclarar. Es mi esposa. Tú eres el intruso. ¿Pero vive aquí? No por mucho tiempo. Maggie ha vuelto conmigo. Va a tener un hijo mío. Sí, me lo ha dicho. Y me alegro por los dos. Drogueda es un buen lugar para los niños. No, 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 no nos quedaremos aquí. ¿Por qué? ¿No hay motivo para que os vayáis? Sí, sí que lo hay. ¿Crees que quiero que mi nuevo hijo crezca aquí, en este agujero católico? Mira lo que les ha pasado a los otros dos. La iglesia nunca se ha entrometido en vuestras vidas. La iglesia directamente no. Pero tú sí, ¿verdad? Voy a comprar una granja. No es mucho para tu gusto, pero seremos felices. Y Megan no estará aquí a tu disposición cada vez que necesites una dosis de realidad. Pero podéis quedaros aquí. Te contrataré para que te ocupes de todo. No pienso trabajar toda mi vida para un maldito cura de Roma. Los hermanos de Megan pueden matarse trabajando para ti cuando vuelvan de la guerra, pero yo no pienso hacerlo. Engañaste a la vieja Mary Carson para que te lo diera. Algún día me encantaría saber lo que pasó de verdad. Pero ahora es todo tuyo. Hasta la última oveja. Así que por mí disfrútalo. Pero Maggie es mía. ¡Suscríbete al canal! 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 que quedan por este lugar. Los animales salvajes vienen al atardecer a beber. Me encanta. ¿Le gusta ser sacerdote? A veces es muy difícil, Dane, porque me paso la vida buscando a Dios. El padre Hammond, mi profesor, dice que Dios está aquí. Dicen que está en todas partes. Sí, pero sobre todo aquí. Eres muy afortunado. No todo el mundo tiene esto. Ha dicho que estaba en todas partes. Hablas como un jesuita. Dentro de dos años iré a un colegio de jesuitas en Sydney. Por lo menos iba a ir. Ahora que ha vuelto papá no le hace mucha gracia. ¿Qué es eso de que quieres ser sacerdote? Todo el mundo dice que espere a decidirlo hasta que sea mayor, pero no entiendo por qué. Eres muy joven y cambiarás. Dentro de un par de años tu cuerpo cambiará y empezarán a gustarte las chicas. Y ese es un problema muy grande para un sacerdote. Sé lo de las chicas. He visto a los animales. Sé lo que ocurre. Conoces algunos hechos, pero no los sentimientos. Esos no llegan hasta más tarde. Una vez me enamoré. Y toda mi vida he luchado por saber si la quiero más que a Dios. Pero no ha dejado la iglesia. No. No, ella se merece lo mejor que le pueda ofrecer la vida. Y no creo que sea yo. Entonces no pasa nada. Ojalá fuera así de fácil. ¡Miren! 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 ¡Ahí es! ¡Gracias! Es curioso, aquí en Sidney no para de llover y nosotros necesitamos agua. Bueno, ¿qué te ha dicho el especialista? Lo que los demás. No voy a poder tener hijos, mamá. Medio hombre, eso soy ahora. No hables así, aún puedes tener una vida plena. Antes nunca me pareció importante casarse, tener hijos. Creía que ya tendría tiempo, es algo que puede hacer cualquiera. Eso es fácil. Estaba equivocado. Lo siento, mamá. No seas tonto. Sé cuánto querías tener nietos, tener una gran familia. Ya tengo nietos, Justine y Dali. Pero son hijos de Luke. Sé perfectamente que no es lo mismo. Hijos, solías decir, que a una madre solo le importan sus hijos. Y todos tus hijos te han decepcionado. Steve ya no está. Con Frank no puedes contar. Y ahora yo. Jack. Mis hijos han sido mi mayor alegría. Mamá. Es el deseo de Dios, cariño. Tenemos que confiar en él. ¿Qué ocurre? Es Luke. ¿Cree que estás animando a Dane para que se haga sacerdote? No seré un problema mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque os marcháis. Y cuando os hayáis ido, no tendrá que volver a verme. Yo sí te veré. No, Maggie, no. Tarde o temprano volveré a Roma. Y vosotros dos tenéis una vida que no me incluye. Pero podemos vernos mientras estés aquí. Eres parte de mi vida. Soy parte de tu pasado. Has elegido una nueva vida con Luke que es la adecuada. Aunque no creo que te resulte fácil. Lo que menos necesitas en este momento es a mí. No. Mi presencia te afecta a ti, enfurece a Luke y... También me hace daño a mí. No quería volver. Y cuando no tuve más remedio, me juré que te verías lo menos posible. Qué ingenuo fui. Lo que de verdad quería era que todo... fuera como siempre ha sido entre nosotros. Pero tienes razón. Han cambiado demasiadas cosas. Ve con Luke. Y... Sé todo lo feliz que puedas. Todo lo que puedas. Y su fantasma se oye al pasar por el sendero. Vendrás a bailar y a dar un paseo. Eso ha estado muy bien. Bueno, ya hemos llegado. Hogar, dulce hogar. No está mal. Don, ¿dónde está el ganado? Aún no hay ganado. Hace años que nadie trabaja a este rancho. Por eso lo conseguí tan barato. Pero compraremos algunas ovejas. Y antes de que nos demos cuenta, será un rancho como todos. Ven, Dane, vamos a buscar un arroyo. Vamos, Luke. Necesita unos cuantos arreglos. Sí. Es una cocina enorme. Mira. El tiro del fogón está aquí. Te compraré uno nuevo dentro de un par de años. Un poco de agua y jabón y no lo reconocerás. Aquí puedes colgar las cosas del bebé. Y mira. Justine puede dormir aquí. Y Dane aquí. ¿Y esta? Esta es la nuestra. ¿Qué te parece? Es horrible, Luke. No está tan mal. Lo es. Es horrible. Tardaremos meses en hacerla habitable. Cuando lo sea, pondremos aquí una cuna para el pequeñín. Y cuando sea un poco más mayor, podrá dormir con Dane. ¿Qué tal es la cama? No lo sé. Pruébala. Y yo voy a preparar un poco de té. Bueno, así es la vida, ¿no? Toda la familia unida. ¿Qué haremos con el colegio, papá? ¿Seguiremos dando clases por radio? Por lo menos tú el año que viene irás a estudiar a Sidney. A mí aún me faltan dos años. Dane, tu padre no quiere que vayas a Sidney. Te necesita aquí, en la granja. Hay un colegio en Glaston, a unos 30 kilómetros. Es un buen colegio para granjeros. ¿Es católico? No. ¿Entonces por qué tengo que ir? Porque lo dice tu padre, hijo. Pero voy a ser sacerdote. De eso nada. Si piensas igual cuando acabes de estudiar, volveremos a hablar. Olvídalo. Mi negativa no es por ahora. Es para siempre. Nunca podrá tener hijos. No tendrá varones. Jamás conocerá la hermosura del mayor don de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes elegir una vida como la tuya? ¿Cómo puedes no querer tener hijos? Quise hacer ese sacrificio para demostrar mi amor por Dios. Tienes todo el derecho a estar aquí, por supuesto. Pero debes saber que preferiría que no hubieras venido. ¿Crees que no sé lo de Maggie y lo tuyo? Mary Carson lo sabía. Lo supo en el momento que os conocisteis. Hace muchos años. Y creo que yo también lo supe siempre. Pero me negué a creerlo. Y ahora cuando pensaba que todo estaba olvidado, has tenido que volver. Sí, soy sacerdote. Entre nosotros no hay nada. Pues o yo soy una tonta. O tú un mentiroso. No, no eres tonta. Y yo no soy mentiroso. Ahora todo ha acabado. Ha elegido a Luke. Ya eligió a Luke una vez y mira lo que pasó. ¿De verdad crees que Maggie no te quiere? No quiere a Luke. Quiere un padre para sus hijos. Te quiere a ti. Y solo tendrías que decir una palabra. Una sola. Y Maggie te elegiría sin pensarlo. No puedo. No soy nada. No tengo nada. ¿Eso es lo que le has dicho? No hagas con Maggie lo que hiciste con Mary Carson. No la destruyas con amor. ¡Abuela! Tendrías que ver la nueva granja. Es horrible. Pero papá la va a arreglar. ¿Cómo está el tío Jack? ¿Cuándo volverá? Aún tardará. ¿Todavía estás aquí? No me dejas ser sacerdote. Basta ya. No se habla de ciertos asuntos con desconocidos. Ralph no es un desconocido. Para mí sí. Me gustaría oír lo que tiene que decir. Pues... De eso nada. Dane es mi hijo y lo educaré a mi manera. No quiero que te entrometas en la educación del muchacho. Y quiero que te largues de aquí ya. Esto es propiedad de la iglesia, Luke. Y la iglesia me quiere aquí. Me quedaré lo que me necesiten. Nos quitaremos de en medio. Mi familia y yo nos iremos de aquí para el fin de semana. ¿Qué? Y si alguna vez te pillo rondando a mi hijo. O a mi mujer. O algo mío. Te parto el cuello. Luke, por favor. Luke, no podemos ir a la granja. Aún no, hay mucho que hacer. Nos largamos de aquí. Este sitio está maldito. No hay agua corriente. La casa se está cayendo. Pues nos las arreglaremos como sea. Pero no pienso dejar que me mangoné un arrogante cura de Roma. Solo quiere ayudar. No quiero su ayuda. Lo quiero fuera de mi vida. Fuera de la vida de Dane. Y fuera de la tuya. No pienso ir, Luke. No hasta que la granja esté preparada. Eres mi mujer y harás lo que yo te diga. No soy de tu propiedad. ¿Lo ves? Lo mismo pasó la última vez. Yo haciendo lo que a ti te apetecía. Encerrada en casa y sin poder verte nunca. Es él, ¿verdad? El cura. No seas ridículo. Antes no lo entendía, pero ahora sí. ¿Cuántas veces te ha puesto sus sucias manos encima? ¡Ni se te ocurra decir eso! Luke. Y lo siento. ¡El niño, Luke! ¡El niño! Señor O'Neill. No hemos podido hacer nada para salvar al niño. Lo siento. ¿Y Maggie? La señora O'Neill. Se recuperará. Pero me temo... Señor O'Neill, que no podrá tener más hijos. Puedo equivocarme y debería ir a Sidney a que la vieran otros especialistas. Pero ahora está descansando. Señor O'Neill, creo que querrá verle. Sí, seguro. ¿Cómo te encuentras? No quise hacerte daño. Estaba enfadado. Me enfadaste. Estarás bien en unos días y nos iremos. ¿No te lo ha dicho el médico? No podré tener más hijos. Sí, me lo ha dicho. No podré darte un hijo. No te preocupes por eso, cariño. Ya tenemos un hijo. No te preocupes. Maggie quiere verte. Alguna chorrada católica, supongo. Maggie. Maggie. Lo siento mucho. La culpa ha sido mía, por ser tan tonta. No podía saberlo. Sí que podía. Estoy casada con él, sé de lo que es capaz. No pienses en eso ahora. Quería, quería tanto creer que ha cambiado. Y que podía vivir con él porque los niños necesitan un padre. Tenías que haberme escrito y decírmelo. No podías soportar los remordimientos. No te imaginas los remordimientos que te hacen sentir cuando dejas a tu marido. Una vez hallaste fuerzas para dejarle. A él le fui infiel. ¿Y a ti te mentí? No, no te castigues así. Es la venganza de Dios, ¿verdad? Se ha llevado a mi hijo. A mi pobre, dulce e inocente hijo. Mi hijo. Mi amor, no. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que te apetezca. Quítame la fe. Quítame la vocación. Quítame la vida. Pero a ella, déjala. No juegues con su corazón. Déjala ser feliz. Déjala ser feliz. Déjala ser feliz. Muy mal, Justine. No has hecho los deberes. Abrid vuestros libros de historia por la página 87. Sí, señora Henderson. Llevas toda la mañana de pie. ¿Por qué no descansas un poco? Estoy bien, mamá. ¿De verdad? Te lo prometo. ¿Dónde está Ralph? Salió pronto esta mañana. He ido a ver al padre Harmon. ¿Se lo has contado? Tienes que poner fin a todas esas mentiras. Tienes que hablar con Luke y con Ralph. No. El problema no es Ralph. El problema somos Luke y yo. No puedo contarle a Ralph lo de Dane. Pero puedo arreglarlo de más. Ojalá Ralph no hubiera vuelto. No culpes a Ralph. Culpa a Luke. Él me pegó. Esto es culpa suya. ¿Cuándo estarás lista para irnos? No voy, Luke.